Buenos días, soy Vanessa Vallejo, hoy es 7 de agosto y en la noticia del día vamos a hablar de los retos que tendrá que asumir Iván Duque, el nuevo presidente de Colombia, para lograr que este país retome el buen camino. Retos bastante importantes y bastante complicados como unas FARC que para mí están más fuertes que nunca. A nuestros lectores les damos la bienvenida como siempre y a quienes nos escuchan a través de YouTube les recuerdo que pueden oírnos sin retraso suscribiéndose en nuestro sitio web. Hoy Iván Duque se ha posesionado como nuevo presidente de Colombia. Los retos que tiene que enfrentar son muchos, hay que decir que Juan Manuel Santos hizo una increíble campaña publicitaria, gastó muchos millones en intentar convencer a los colombianos de que las cosas van bien y por supuesto también en intentar convencer a la comunidad internacional sobre todo de que el acuerdo con las FARC realizado en La Habana fue un logro enorme. En parte por cuenta de esa gran campaña publicitaria hecha por el gobierno que hoy sale, mucha gente tanto en Colombia como afuera no tiene una idea clara de lo que le va a tocar enfrentar a Duque. No estoy diciendo por supuesto que a Santos lo quieran o que la mayoría de los colombianos crean que hizo una buena labor. El nivel de rechazo al presidente que sale hoy es enorme, así como el rechazo a los acuerdos de La Habana y a nivel internacional yo creo que la aceptación de Santos es mucho mayor que en Colombia evidentemente porque en Colombia no lo quieren, pero ya se le está empezando a caer la máscara. Vimos hace poco como algunos países empezaban a reclamar que qué se hizo con el dinero que ellos donaron supuestamente para la paz en Colombia, que parece que se lo robaron, pero bueno el punto es que creo que la gente sabe, tiene una percepción del cómo Santos hizo las cosas mal en Colombia, sin embargo esa percepción que tiene la gente no es ni la mitad de lo mala que de verdad es la situación en Colombia. Hay muchas cifras de las que podemos hablar como el endeudamiento que dejó Santos, Santos triplicó la deuda externa y duplicó la deuda interna, los impuestos son un infierno para los empresarios, estamos a punto de perder el grado de inversión, la situación en materia económica es bastante difícil. El punto es que las reformas para que las cosas empiecen a funcionar son dolorosas, Duque va a tener que recortar gastos, este gobierno de Santos fue un gobierno de Rochón, Duque tiene que llegar a cambiar eso, tiene que hacer una reforma tributaria importante que beneficie por supuesto a los empresarios para que se cree empleo y al final termine pues beneficiando los más pobres, pero ese tipo de reformas siempre en un país donde la izquierda es tan fuerte como en Colombia pues van a salir a decir que él simplemente quiere beneficiar a los más ricos y se va a encontrar con un choque bastante fuerte, tiene además que realizar una reforma laboral y pensional que pues va a ocasionar que los sindicatos que en Colombia son bastante fuertes lo empiecen a enfrentar de una forma despiadada, pero además de lo económico Duque va a tener que enfrentar a unas FARC que yo digo que están más fuertes que nunca. ¿Y por qué digo eso? Bueno primero yo sigo sin comerme el cuento ese de que alias Guacho y todos los guerrilleros que siguen delinquiendo son disidencias, lo que yo creo es que son las mismas FARC de siempre y que ahora tienen unos cuantos señores en el Congreso, pero bueno supongamos igual que si sean disidencias, supongamos que los cabecillas que van a llegar ahora al Congreso no tienen ni idea de las actividades delictivas de sus ex subordinados, por decirlo de alguna forma, igual la situación entonces sería que se hizo un acuerdo que le dio un montón de beneficios a los guerrilleros y a los cabecillas y que les dio puestos en el Congreso por ejemplo, pero en los pueblos y en las zonas donde siempre se ha cultivado coca sigue pasando lo mismo, estos señores siguen teniendo el control y es que el punto entonces es que siguen los guerrilleros, sepan o no eso, los cabecillas que van a ir al Congreso siguen matando, pero además ahora las FARC o las disidencias de las FARC, como usted le quiera llamar, son el primer cartel del narcotráfico en el mundo entero, en Colombia las hectáreas de coca se miden comparando con las hectáreas de coca en países, entonces se dice el departamento tal en Colombia tiene más cantidad de hectáreas de coca que Bolivia por ejemplo, así está Colombia de inundada de coca y el problema es que eso significa dinero para las FARC y poder para las FARC, por eso digo que tenemos unas FARC más fuertes que nunca, que además como yo no creo que sean disidencias sino que simplemente son las mismas FARC, pues entonces además esas FARC ahora tiene representantes en el Congreso, que es lo mismo que pasaba en Colombia con Pablo Escobar, cuando Pablo Escobar estuvo en el Congreso teníamos a la mafia, a los narcotraficantes con dinero para comprarse todo el Congreso, pues ahí haciendo las leyes, haciendo las normas, aprobando cosas, metidos en toda parte, como creo yo que están ahora las FARC, entonces pues Duque tiene que enfrentar a unas FARC que siguen delinquiendo y que están demasiado fuertes y que tienen demasiado dinero y cuando Duque haga lo que tiene que hacer con esta gente cuando el Ejército de Colombia vuelva a funcionar como se debe, es decir que vuelva a atacar a la guerrilla, porque en este momento se dice que las cifras de soldados asesinados han bajado, claro, pero es que los soldados están escondidos en Colombia, no están atacando a las FARC, pues de ahí que los cultivos de coca se hayan multiplicado de esa forma en que se han multiplicado, entonces cuando Duque empiece a hacer eso, pues las cifras de violencia se van a aumentar, por lo que no solo tendrá que tener mano dura para realizar los cambios económicos necesarios de los que hablábamos antes, dolorosos al principio pero necesarios, sino también tendrá que tener mano dura para enfrentar cómo se debe a los guerrilleros, también serán medidas dolorosas pero necesarias, entonces yo espero que tenga Duque la valentía y que sacrifique popularidad con tal de conseguir beneficio a largo plazo, que sea duro para liberalizar la economía y duro para enfrentar a unas FARC que muchos creen que ya no son un problema y que para mí están más fuertes que nunca.